Una interesante sesión dedicada a informar y a resolver las dudas frecuentes, como puedan ser las subrogaciones, los tipos de interés, las modificaciones, el cambio de banco, los gastos dedicados de carcelaciones y ejecuciones, asuntos judiciales, etc. Tiene una serie de cuestiones de gran importancia que seguro van a despertar el interés de la ciudadanía. Tiene insistida la apuesta de la Concejalía de Consumo del Ayuntamiento de Castellón por ofrecer la mejor y más compleja información a nuestros vecinos y vecinas.